Vamos a empezar cremando en un bowl 50 gramos de manteca, 60 gramos de azúcar impalpable y la ralladura de un limón. A esto le incorporamos una cucharada de miel, una yema, mezclamos y añadimos 190 gramos de harina, 4 ceros, harina de repostería y una cucharadita de polvo de hornear. El jugo de medio limón lo incorporamos de a poco a medida que la masa lo pida y terminamos de unir los ingredientes con la mano sin amasar. Estiramos el bollo sobre la mesa de enharinada hasta que quede de medio centímetro de grosor. Cortamos las galletas y las disponemos sobre una placa para horno forrada con papel antiadherente. Cocinamos en horno precalentado en 180 grados por 8 a 10 minutos. Seguimos con el relleno que es un glacé con limón. 150 gramos de azúcar impalpable, media clara, mezclamos, yo prefiero siempre mezclar contenedor, incorporamos el jugo de medio limón, podemos seguir incorporando azúcar impalpable o líquido hasta que logremos la consistencia deseada. Idealmente una consistencia bien espesa que podamos untar. Así rellenamos las galletas y para emprolijarlas podemos usar una espátula de esta manera para que los bordes nos queden prolijos. Y así de fácil es hacer estas galletas espectaculares, riquísimas para la hora del té.